Khloe Kardashian se arruinó el rostro, aseguran que su nariz ha desaparecido. Así como lo escuchas, Khloe Kardashian ha preocupado a todos sus fans cuando surgieron nuevas imágenes en donde se le ve simplemente irreconocible. El motivo, bastante sencillo, a pesar de lucir sumamente elegante y glamorosa mientras asistía a un partido de básquetbol, los fans rápidamente se dieron cuenta de un detalle que los dejó sin aliento. Y este es la nueva nariz de la Sociality. Sí, anteriormente Khloe había admitido haberse sometido a una cirugía, puesto que no le gustaba ni la forma ni el tamaño de su nariz. Sin embargo, parece que ha vuelto a repetir el procedimiento y en esta ocasión prácticamente desapareció. Una foto mostraba a la estrella de televisión utilizando un abrigo color crema de gran tamaño y gafas de sol igualmente grandes, dejando asomar tan solo un poquito de nariz. Como era lógico imaginarse, los fans de inmediato empezaron a hablar al respecto, comentando lo obsesionadas que se encuentran prácticamente todos los integrantes de esta familia con la belleza al grado de terminar destruyéndose, como está sucediendo en este momento con Khloe Kardashian. Al respecto, se alcanzan a leer distintos comentarios en donde expresan su preocupación. Frases como, ya se le ha colapsado por completo la válvula nasal. ¿Qué sucedió con su cartílago? Se alcanzan a leer. Alguien más dijo, puede respirar adecuadamente con una nariz así o tan solo lo utiliza de modo decorativo. Por último, alguien comentó, ella siempre fue la más hermosa de la familia. Desafortunadamente le metieron demasiadas inseguridades y en este momento realmente se ha estropeado la nariz. ¡Qué pena por ella! ¿Pero será cierto? A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?